respetuosos de lo que diga nuestro consejo directivo y nuestras sociedades rurales de base, pero tenemos una máxima dentro de la confederación, que creo que habla a las claras del sentido y de lo que hoy vivimos y pensamos dentro de Cartes, que es una de las 16 confederaciones de CRA. Allí donde un productor, una entidad llame, nosotros vamos a estar, así sean cuatro mil o cien mil productores, nosotros vamos a estar, así que muy probablemente adhiramos, muy probablemente vayamos, porque siempre fue el sentir de la confederación y de los roles de Córdoba y de San Luis, creo que no hay, sobran los motivos para manifestarse, sobran los motivos para estar preocupados, si hay una contextualización importante de lo que es el país, hoy estamos viviendo momentos muy complejos, en todos los aspectos que van más allá de lo del sector, pero nosotros creemos muy importante expresar esa voluntad de los productores y ser vehículos, para eso somos dirigentes, y creemos que los protestos van de abajo hacia arriba, así que allí, si nuestras bases dicen que hay que estar, allí va a estar en México. ¿Cómo ves al productor de cara a una nueva campaña agrícola en un contexto muy complicado, después de esta grave sequía que todavía parece que en algunas zonas se empieza a cortar, pero que todavía sigue haciendo estragos? Bueno, indudablemente que acá hay un doble problema, el escenario de el cumplimiento de los compromisos de pago a cosecha de la campaña pasada, ahí ya vamos a tener un gran, si bien hay anuncios, todavía no está muy claro el tema del financiamiento de lo que ya gastó el productor y no va a poder pagar, y cómo va a quedar parado para la campaña que viene, realmente es doble el impacto de la sequía, va a impactar negativamente por los compromisos que no va a poder cumplir, y va a ser un productor que va a quedar totalmente desfinanciado para lo que va a venir, entonces ahí es donde volvemos al inicio de la primera pregunta, el gobierno no va a estar pensando en cómo recaudar, en cómo manotear en las ganancias, las pauperrimas cosechas que va a haber, nada habla de la necesidad de cómo sostener al productor para que pueda volver a invertir, y la única manera es hablando de disminución de presión fiscal, hablando de disminución de derecho a exportación, hablando de sinceramente tipo de cambio, porque ahora van a poner un dólar acorde para recaudar, pero después, o sea, ¿qué va a hacer el productor? Un productor que quede realmente desfinanciado, de eso no se habla, de eso nadie habla, y las consecuencias graves se van a ver, y muchos en la cadena de pagos, y ya se están viendo, las máquinas recién están empezando a trillar, créeme que el golpe y el impacto va a ser muy grande.